El español le quita mucha belleza a la poesía náhuatl. El idioma de los indígenas de esta zona del país, el náhuatl, era un idioma dulce. Carecía de consonantes rudas, como la R. El náhuatl no tenía R y no tenía otras vocales, otras consonantes duras al oído. Era una lengua que cantaba al hablar. Yo he leído estas poesías en náhuatl, las conozco en náhuatl y les puedo decir que al oírlas en español siento que algo les falta. ¿Qué les falta? La dulzura original de la lengua de los indígenas. Pero de todas maneras se ve el genio de nuestros poetas. ¿Cómo se dice poesía en náhuatl? No tenía nombre particular. Le llamaban xochit, o sea, flor. Para los náhuatl, la poesía era una flor nacida de adentro, no de un árbol, sino nacida de adentro del hombre, que sale en forma de palabra bellísima, como brota la flor del botón. Por eso le llamaban xochit a la poesía. Y también oímos los cantos. Los cantos también ya mestizados. Se oye la palabra aleluya, por ejemplo, que es una palabra religiosa, pero no del idioma náhuatl. Se oye Santa María, que es una virgen que nos trajeron los españoles. Pero el resto del canto nos vuelve a recordar, y ahora sí, incluso la belleza de la lengua de los indígenas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque para unirnos, para que el arte nos una, tiene que empezar por producir en nosotros orgullo de nuestro pasado. Tenemos que aprender a apreciar y valorar la belleza de Inzóchitl, Incuícatl, es decir, la flor, el canto de los mexicanos. Y eso nos hará sentir lo mismo, nos hará sentir que somos lo mismo, y nos facilitará, nos empujará a unirnos ahora otra vez para seguir creando y desarrollando una sociedad mejor para el pueblo trabajador.